Hoy la Ministra de Salud, Elizabeth Cresitel, y también junto al Subsecretario de Salud, Oscar Sagaz, tienen el informe del programa que se lleva adelante en cuanto al maltrato infantil. Estas cifras corresponden al 2018. Claro, se ha trabajado desde hace tiempo, tras una serie de denuncias, como viene trabajando el 102, distintos equipos interdisciplinarios, todos juntos, para abordar una problemática con casos únicos que hay aquí en la provincia, como está trabajando Mendoza a través del Ministerio. En el 2017 hubo 1.548 casos. En el 2018, que son los datos que se han presentado en la mañana de hoy, disminuyó pero continúan siendo alarmantes. Estamos hablando de 1.411 casos de abuso sexual y maltrato infantil. Esto significa casi cuatro denuncias por día. Igualmente la cantidad de abusos denunciados disminuyó comparado al 2017 cuando hubo 1.548. Vamos a escuchar a la Ministra y a Sagaz hablando y anticipando cómo se está trabajando aquí en Mendoza. Para nosotros esto es inédito, ya que ahora con una información de datos precisos, estadísticos, podemos anunciar que de un año a esta parte hemos descendido lo que significa en porcentajes, pero no son porcentajes porque detrás hay niños, hay personas que sufren, pero por suerte hemos podido descender lo que es el abuso sexual en la provincia con un gran trabajo que se ha hecho en equipo y en realidad esta es la mesa intersectorial en la que estamos trabajando y me parece que lo más inédito es que podamos sacar a la luz lo que significan estos datos y no tener que esconderlos porque no debemos esconderlos. Estamos hablando de un descenso muy importante de un punto, de dos puntos, depende de dónde partimos y creo que así como hablamos de que el PPMI habla de abuso infantil, también tenemos los otros indicadores como son el maltrato psicológico o físico. En la provincia hemos ampliado todos los equipos que faltaban en algunos departamentos, en este momento tenemos 35 equipos trabajando con respecto al tema y eso es muy importante porque la red está totalmente organizada, la red está completamente trabajando en este tema y esto es lo importante que decíamos recién, poder tener indicadores claros para poder planificar hacia el futuro nuevas acciones por si las que estamos haciendo no son suficientes. Y el 102 es una línea muy muy importante porque cuando nosotros llegamos a la gestión era una línea que todavía no estaba profesionalizada, la profesionalizamos con equipos de salud mental fundamentalmente para que atendieran estas llamadas y aumentaron y la gente se animó a hacer las denuncias correspondientes.